Tenemos el gran gusto de tener en línea a Martín Bazán, el subdirector de BC Consultora de Opinión Pública. Martín, qué placer tenerte. Gustavo tú y Raúl Vázquez, todo el equipo de La Trinchera, te saluda. Buen día. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar. Martín, por supuesto, la idea de llamarte era conversar un poco sobre el trabajo que ustedes vienen realizando con relación a la imagen del presidente de la Nación. Tengo entendido que la opinión pública lo sigue apoyando, con números importantes a manera general en todo el país, pero que evidentemente la gestión tan dura, con estas medidas tan fuertes, han hecho mella en los últimos meses, en la imagen, insisto, aparentemente positiva del presidente en líneas generales, pero está disminuyendo un poco. ¿Cómo lo analizás vos? Bien, sí, una imagen del presidente Javier Milei que viene en caída. Recordemos que cuando inicia él su mandato, bueno, hemos llegado a medir a un Javier Milei en 59 puntos de imagen positiva a nivel país, ¿no? Pero bueno, en los últimos meses hemos registrado caídas, tanto en el mes de enero como en el mes de febrero, caídas importantes, incluso en algunos distritos de hasta 10 puntos, ¿no? Por ejemplo, en provincias importantes como la provincia de Córdoba, en donde quizá arrancaba con una imagen positiva del 72%, bueno, hoy ya se encuentra en 62 puntos, que son números, en las últimas, en los últimos estudios que nosotros realizamos, en las 24 provincias del país, bueno, registró caídas de entre 3 y 4 puntos, también en, hemos medido 24 municipios del Gran Buenos Aires, y de igual manera en los 24 se registraron caídas, es decir, que bueno, que es una tendencia la baja de la imagen del presidente Javier Milei, hoy tenemos datos de que, bueno, su imagen se encuentra en 52 puntos, todavía... Igual es, es muy importante, ¿no? Es un número muy importante. Sigue manteniendo una imagen positiva más alta que la negativa, que siempre es lo importante, y sobre todo sigue siendo el dirigente político de Argentina que tiene la imagen positiva más alta, y por bastante diferencia con el resto de la dirigencia política nacional, es decir, que bueno, a dos meses o a tres meses de haber ganado la elección, todavía sigue siendo el político que los argentinos ven con mejores ojos respecto tanto a los que están dentro del oficialismo, pero también dentro de la oposición, ¿no? Que eso es importante, teniendo en cuenta de que los votos que quizá va perdiendo Javier Milei, hoy no hay nadie dentro de la oposición que pueda ir recolectándolos, ¿no? Matías, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, es un placer. Martín, no le cambies el nombre, pobre, no le digas Matías. Te dije Matías, ¿no? Perdón, sí, sí, apenas dije Matías, dije, no, es Martín. Martín, me disculpo, vos sabés que a medida que te escuchaba, empezaba a analizar cuáles pueden ser las causas, ¿no? En definitiva, si uno mira muy por arriba o analiza muy por arriba, en principio lo que puede pensar es que la baja de la imagen puede o no coincidir en algún punto con la baja tal vez en el poder adquisitivo de la gente y con el resultado de algunas medidas que son realmente complejas y duras para gran parte del país. ¿Tiene algo que ver con esto o está basado en nuestras cuestiones? No, yo creo que es totalmente en relación a esto, ¿no? En relación a las medidas que se fueron tomando en pos de una mejora quizá a largo plazo en la economía, hoy en el corto plazo hay mucha gente que, bueno, no está viendo una modificación, ¿no? Y quizá estamos frente a un electorado o ante una población que empieza a mirar de reojo o empieza a ver que se aleja de una orilla pero no ve la otra, ¿no? Y entonces es en ese momento en donde quizá algunos que tenían una imagen positiva de la figura de Javier Meleí, bueno, empiezan a cambiar de opinión. También es importante entender cómo se compone la imagen de Javier Meleí, ¿no? Que se compone de un núcleo duro de ese 30% que lo votó en la PASO y que lo votó en la General y que lo votó en el Balotage y después hay un 29, el otro 29% que empezó a llegar desde otras fuerzas y que quizá no es un núcleo tan duro, que bueno, que viene en mayor medida de Juntos por el Cambio pero también viene de fuerzas provinciales que algunos votos, bueno, empezaron a caer desde otros lados y es ese último porcentaje el que se empieza a ver afectado, ¿no? El núcleo duro hoy sigue apoyando y sigue estando y probablemente sean los últimos que pueden llegar a cambiar de opinión, pero bueno, son esos electores que llegaron quizá incluso por contraposición de otras ideas políticas al espacio de Javier Meleí y que hoy en el corto plazo no ven una salida a la crisis económica que no son de estos dos últimos meses, ¿no? Y que quizá fue por alguna de las razones que lo votaron a Javier Meleí no ven una salida en el corto plazo y esas son las principales razones quizá en sumado a la pérdida del poder adquisitivo. Martín, por supuesto, haciendo una comparativa con lo que ha pasado en otras administraciones, ¿no? Por supuesto, por lo que yo tengo entendido, siempre ocurre algo así o sea, el presidente gana con un nivel importante y después empieza a bajar el tema es el tiempo que demanda esa baja, ¿no? Sí, totalmente. En el caso de Alberto Fernández, tomándolo como antecedente más cercano nosotros llegamos a medir a Alberto Fernández en casi 72 puntos de imagen positiva en el primer proceso de la pandemia, ¿no? En los primeros días de la pandemia y para tener una referencia termina el mandato con casi 15 puntos de imagen positiva de 16 puntos, ¿no? Fijémonos cómo se fue desgastando en ese proceso electoral de una manera muy rápida en cuatro años perder tantos puntos de imagen positiva por distintas circunstancias. En el caso de Javier Meleí hoy, lo difícil de perder estos puntos de imagen positiva en el comienzo es que se encuentra en esos primeros 100 días de la famosa luna de miel, ¿no? Y entiendo que la dureza de las medidas que tomó Javier Meleí en el impacto del vecino o del votante en el corto plazo hace que no haya caído tanto como podría haber sido en otro periodo del mandato, ¿no? Esa luna de miel ha hecho que amortigua un poco la caída de la imagen, por lo cual ha caído, pero bueno, han caído 7, 8 puntos, ¿no? En términos generales a nivel país, quizá en algunos distritos más que en otros y en algunos sectores del país más que en otros, pero bueno, todavía se mantiene dentro de un 50% de imagen positiva, lo cual hace que sea un buen número teniendo en cuenta las decisiones que se tomaron en el último tiempo. Martín, vos hablaste muy claramente de ese 30% y ese 25, 29% que es el volátil o el que comúnmente muchos han planteado que son los votos que se le han prestado a mi ley para que él pueda acceder a la presidencia y que son bien diferentes de ese núcleo duro del 30%. Ahora, si uno se pone a pensar en ese 29%, ¿tienen estudiado o de alguna manera tenés alguno algo para contarnos respecto de a dónde van o si hay algún dirigente de la oposición que empiece de alguna forma a capitalizar un poco eso o no? Bien, todavía no hay ningún dirigente que vuelva a pedir esos votos prestados, no hay nadie que venga con ese pagaré y diciendo, bueno, estos votos son míos, quizá dentro de los dirigentes que hoy mejores miden en Argentina, quien más de cerca sigue a Javier Milay es Patricia Bullrich, pero dentro de la oposición, dentro del peronismo, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, que son aquellos dirigentes que quizá mejores miden dentro del peronismo, están muy lejos, sobre todo porque su techo electoral es muy bajo y aquellos votantes que ya decidieron no elegirlos o tener una imagen negativa de ellos, parece muy difícil que cambien de opinión. Es cierto que en algunas otras circunstancias políticas de Argentina eso ha cambiado producto de distintas crisis que se fueron dando en distintos procesos políticos, pero bueno, hoy parece que estamos muy lejos de eso, no hay nadie dentro del peronismo que logra aglutinar votos, lo mismo pasa con Axel Kicillof, que al estar tan ligado quizá tanto a la figura de Cristina como de la dirigencia quizá más kirchnerista, hace que también su techo electoral baje, ¿no? Y hoy no es una de las figuras más fuertes, siendo que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto habla básicamente, y me parece a mí, que de alguna forma plantea justo esto que estábamos hablando, el 29, 25, 29%, que es extremadamente volátil y muestra a una sociedad descontente y tal vez expectante, sin poner su preferencia en nadie, sino en definitiva expectante y viendo lo que le está sucediendo más allá de lo que represente mi ley, ¿no? Digo, está pensando mucho más en sí misma, ¿no? No sé cómo se analiza ese 25% que en definitiva pasa a ser de nadie, ¿viste? Sí, totalmente, y que también se puede ver ese descontento social quizá con la clase política en general, que no haya muchos dirigentes que logren superar el 50% de imagen positiva. Hoy no tendríamos otra personalidad política más allá de Javier Milay que logre superar un 50%, o incluso te digo que se vuelve difícil encontrar algún dirigente que supere el 40% de imagen positiva. Es decir, bueno, estamos ante una situación en donde no abundan las alternativas, en donde quizá al estar iniciando el mandato, tampoco resurge alguna figura que se quiera plantar en ese ring contra un Javier Milay que hoy parece, como lo decíamos antes, fuerte, y que parece muy pronto, ¿no? Viendo la dinámica que tiene la política en Argentina, que semanas parecen, en términos informativos, años, y las elecciones de medio término terminan quedando bastante lejos, porque no sabemos qué pasa. Algunos gobernadores han intentado tomar ese centro de la escena, Martín Yallora, Maximiliano Cullaro, de Córdoba, de Santa Fe, el propio Ignacio Torres en este último tiempo, pero bueno, tienen ese limitante que tienen los gobernadores del interior, que es el nivel de desconocimiento que tienen dentro de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Dame números si los tenés, seguramente sí, con relación a esto, ¿no? Vos me decías, el presidente de la Nación, Javier Milay, 52% de imagen positiva. ¿Quién es entonces, sabemos que están todos muy lejos, pero quién sería entonces el político más cerca del presidente? ¿Quién viene en segundo lugar y en tercer lugar y a qué distancia? Bien, hoy Patricia Bullrich sería la segunda dirigente con mayor imagen positiva. Estamos hablando de que podría tener entre 45 puntos de imagen positiva, ¿no? Incluso Victoria Villaruel, si tuviera que poner a otro dirigente dentro de los tres primeros, sería la tercera. Quizá superando los 40 puntos de imagen positiva, por detrás de ellos sí empezarían a aparecer los principales dirigentes del peronismo, Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner, con un 33, 34%, quizá un poquito menos de imagen positiva. Pero hoy los primeros tres están ligados al oficialismo, ¿no? Serían Javier Milay, segundo Patricia Bullrich y tercero Victoria Villaruel. Bueno, es un dato, ¿no? Que los tres primeros... Sí, sí, sí. ¡Epa! Sí, y fíjate, Martín, que no estás nombrando a Mauricio Macri, quien seguramente ahora va a empezar a tallar para ver qué ocurre con el PRO, sobre todo, habiendo nombrado, como nombraste a Patricia Bullrich, digo, las huestes del PRO, que están definiendo quién será presidente, quién no del partido, seguramente estarán atentos a estos números también, y sobre todo Macri, ¿no? Que tengo entendido que esta semana va a salir al ruedo y seguramente se pondrá delante de la opinión pública nuevamente, ¿no? Sí, totalmente. Un Mauricio Macri que le costó mucho la desaparición en el último tiempo, no tanto más cercano a lo electoral, ¿no? Pero que bajó mucho su imagen positiva en ese último periodo de Alberto Fernández, en donde quizás se esperaba, o el votante esperaba quizás alguna otra aparición de Mauricio Macri, que termina apareciendo sobre el final del proceso electoral y termina teniendo otra preponderancia, porque bueno, que había terminado perdiendo terreno dentro de lo que eran las principales imágenes, de todas maneras, Macri hoy presenta el mismo problema que Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ese techo electoral muy bajo que puede llegar a tener cualquier dirigente de peso que ha sido presidente. De todas maneras, entiendo que el rol que ocupan tanto Cristina como Mauricio Macri en el escenario político es clave, y más allá de los términos de imagen, esta información que he dado respecto a la importancia que tiene dentro del PRO y la importancia que tiene dentro de Unión por la Patria, termina siendo, más allá de la imagen que puedan llegar a tener, jugadores clave para seguirlos de cerca, ¿no? Martín, un placer charlar contigo, te agradecemos muchísimo esta charla y todos estos datos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto. Gracias, Bijo.